hola hola como están bienvenidos a mi canal ya estamos de vuelta que nos active su canal fue y torre con 28 y hoy hoy tenemos pues más actividades de mod runner american whites en el libro smart así es entonces vamos a cargarlo y una vez estamos y bueno antes que nada un saludito chiquichicas gracias 1023 seguimos ahí seguimos en pie de lucha y vamos vamos por esos 2000 entonces bueno que es nuestra siguiente meta pero un saludito muchas gracias muchas gracias por su apoyo entonces ahora sí ya en actividades vamos a hacer el día de hoy vamos ahora sí a recuperar estos camioncitos pero ahora sí nos vamos a llevar lo que es la la cisterna para cargar los de combustible y desenganchar trailer ahí está y poder traerlos nuevamente ya para acomodo ahí están ahí están para poder traerlos ya y proceder a cargarlo o sea ya ya planear el siguiente aserradero que ya más o menos hasta ahorita hemos sido tranquilos vaya que nos hemos ido tranquilos espero que les esté gustando porque sí sí no lo hemos llevado tranquilo la verdad para qué para para evitar tanto rescate para evitar tanto rescate y ahí vamos otra vez al río hombre con este río verdad ándale 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 lo por aquí no hay problema por aquí pasa bastante bien el asunto es el el paso por aquí las piedras si que presentan un un obstáculo horrible porque se atoran se atoran abajo y no se porque resbala muchísimo muchísimo entonces pues bueno a ver ándale 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 alcanzamos de aquí es lo que nunca he intentado no, no alcanzamos dios aquí están los otros troncos de hecho a ver ahora si alcanzamos aquí si ahora si alcanzamos no se cuantos troncos estén aquí de la carga anterior no sé si podamos rescatarlos a ver a ver si se ven veo no, nada más veo dos faltaría uno no sé dónde estaría el el otro pero bueno, a ver hijos de su bueno, o sea pasa una piedrita y te lo avienta totalmente bueno y otra vez operaciones nocturnas échale, échale, échale ándale listo pasamos pasamos entonces vamos a cargar dónde quedaron los camioncitos que no que no me fijé a ver montan lo todo que está en desnivel horriblemente pero bueno pero bueno y si había algunas cosillas que quería platicarles ahorita aquí ahí está que he estado pensando y ya sé ya sé ya les había dicho que tenía planeado subir bueno comprarme ahora sí el el snow runner porque bajó de precio y y además está en descuento bien, ahí va ahí estamos ahí estamos a ver si alcanzamos a los dos cisterna 270 y 270 y nos quedamos con cuánto 200 260 vale, me queda para una carga si cargamos aquí 220 no, todavía nos queda bastante es que no lo alcanzo a ver cuánto queda ni me acuerdo de cuánto de cuánto eran también para el para el de una vez porque es con el que vamos a cargar los 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 troncos en los camiones dónde está Skirubert déjenlo déjenlo ubico luego luego ahí está como yo les dije o sea si están en como se llama en comprarlo o sea en querer comprarlo sí, la verdad sí pero el asunto es que se me hace sospechoso se me hace sospechoso oh bueno ahí está bueno ya con eso ahora sí ya no trae nada la cisterna yo creo que ese viajecito de regreso para llenar la cisterna me lo aviento en solo para para poder como se dice para poder avanzarle un poquitito más y ya no tener que ir otra vez y luego que lo vean otra vez y cosas miren 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 este mapa nos quiere nos quiere matar por acá se me figura que está más parejo aunque tope con algo de textura no sé miren y no son piedras con los que topas pero bueno miren así por aquí no está tan pero no sé por qué cuando paso con los camiones cargados de troncos se voltean aquí está el otro tronco aquí está el otro y allá está el otro entonces si podemos cargar podemos cargar uno creo de hecho podemos cargar uno a ver antes de no así a ver espérame tenemos la grúa acá de este lado con cuánto hay combustible híjole no llega habría que cargarlo y podemos rescatar esa carga creo que sí la podemos rescatar pero hay que rescatar primero a este ponerle combustible regresarlo y sacar los troncos manualmente y no regresar los dos camiones solo uno estaría estaría 2-3 estaría 2-3 voy a probarlo voy a probarlo pero primero voy a dejar el otro voy a dejar las cosas preparadas no sé si ponerlo en un episodio completo lo que es esa sección porque hay que rescatar el otro camión este hay que ponerle combustible entonces entonces hay que planear eso con qué le vamos a poner combustible ahora ahí vas ahí vas hay que regresarlo igual para cargarlo para cargar la cisterna listo a ver detener entonces ahora sí nos vamos por uno de estos y lo cruzamos que sería el que tendríamos que llenar bueno el que tenemos que cargar en el kiosco si se diga que de regreso es mucho más fácil pasar camiones que que traerlos con 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 los troncos no sé por qué diantres se voltean creo que nada más hemos pasado una vez así sin 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 dificultades ya no traigo el otro ¿verdad? no es que el otro lo vamos a dejar de este lado pero necesitamos esa grúa a ver dejen acomodo la cámara poquitito almero tranquilo tranquilo miren si se fijan cómo se cómo se detiene miren con algo no sé si se aparecen las cosas está bien está bien está bien si pasas si pasas si pasas andale ah y lo como les decía se me hace un poquitito extraño que que apenas haya salido el snow runner en en abril en abril de este año en abril del 20 miren aquí está el otro tronco aquí está no lo vamos a tocar para rescatarlo al rato que haya bajado ya de precio y que esté en descuento me hace pensar ya lo van ya lo piensan traer a otra plataforma lo piensan traer a steam no lo piensan traer o sea que es lo que que es lo que planean o sea que es lo que intentan porque eso sí de que esté tan rápido en descuento pero pues se me antoja la verdad pero si lo compro ya y luego hay más gente que lo compran en steam como se juega se juega por la plataforma de steam o por los servidores de 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 spin tires ahí vamos a caray donde se quedó el remolque vean 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 como está la textura mal puesta aquí o sea algo está haciendo que esto se quede pues va de retro dios 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 de verdad que este 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 mapa nos ha sacado puras penurias la verdad la verdad ahí voy de regreso jaja dios mío no más a gastar combustible dónde está ya quedó arriba ándale 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 no te no te quejes como estamos de daño sí sí no bien de daño para atravesarnos por aquí puedo llegar hasta aquí y luego aquí ya empieza como a dañarse pero ya alcanzo este vamos 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 oiga se le cayó algo así ahorita voy miren ay dios mío lo que se queda en lugares dios 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 a ver ahí ok 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 jaja 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 ahí mero jaja jaja Listo Ya Dios mío, Dios mío Vean Maldita sea Maldita sea Dios Dios de Dios, perdón, es que sí Sí me Logro exaltar un poquitito Y luego como por lo que pasó la semana anterior Con los alumnos, pues sí anda uno Bastante alteradillo La verdad siendo Ando bajoneado Pero igual, intento seguir haciendo lo mismo A pesar De los mocosos intransigentes Que a veces se ponen Mira ¿Es en serio? De los mocosos intransigentes Que ahora hasta Como que cuando doy los directos Parece como que se burlan Ya no estoy a gusto La verdad Dando Dando una asesoría A ese grupo Pero ahí sigo Y algún día Alguien lo va a apreciar ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí está Me dio hipo Imagínense que eso nos pasara Cuando 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 regresáramos ya Con Con troncos cargados Y toda la cosa Bueno Pero ya Ya vamos Ya vamos Nos lo vamos a llevar por adentro Ahí está Dios Así Ahorrando combustible Entonces Como ven Eso es lo que he estado pensando Del Snowrunner Sí Es que ya lo quiero jugar La verdad O sea Sí lo quiero jugar Pero No sé O sea Todo viene Sí Todavía viene No sé O sea Sí Sí es también Sospechoso Que ya haya bajado De precio No sé Todas las críticas Muy bien En la épica O sea No critico La tienda O sea La sana competencia Es buena O sea Nos trae mejores precios La verdad Sí a nosotros Como consumidores Cuando se ponen En competencia Pero Que agarre con sus exclusivos Así para agarrar clientes A caray A caray Qué bajonzote Pues como que no No me parece Entonces Bueno Sigo pensando Y luego nada más Bueno Díganme en los comentarios Si me animo o no Si alguno de ustedes Ya lo tienen En la épica Que digan No Sí Sí funciona Bastante bien Y todo Ay Dios mío Ahí sigues Sí Y es aquí ¿Verdad? Creo que sí Sí es aquí Dejen Pongo la ruta Aquí Y ya es todo eso Ok Entonces por eso Por eso lo sigo pensando O sea Yo sé No, no No me juzguen No me juzguen Porque sí Me dan ganas Muchísimas ganas De jugarlo Se ve muy bien He visto algunas partidas Hay unos gameplays Y se ve Se ve bastante bien La manejabilidad También se ve muy Muy similar O sea Diría que casi igual A lo que es la serie Desde Spintiders Hasta Hasta Modrunner Se nota Entonces De compatibilidades Yo creo que va a estar Bastante bien Con el volante Y con Con nuestro cockpit Creo yo Tal vez no tengamos Que rescatar al otro Así literalmente Que tengamos que llevar Otra cisterna Tal vez lo podemos Remolcar con uno de estos Dejamos el carro De remolque Vamos por él Y lo traemos Es que esto Para planearlo Es de Es de ir a Como Es como Como ese Refran O dicho Bueno O anécdota Viaja el piano Digo baja Baja el piano Sube el piano Baja el piano Estamos de lado a lado Yendo en este mapa La verdad Vamos por aquí Por adentro Que no hemos andado Mucho por aquí Adentro Estos últimos días También he estado Tratando de desestresarme Y he estado jugando Acá con Con la familia Con la familia Con mi Con mi cuñado Y con mi carnala Jugamos Hay algunos Jueguillos Jugamos GTFO Jugamos Phasmophobia Ya les había platicado Y jugamos también Project Cars 2 Y ya estoy agarrando Así como que Cariño a jugar En multiplayer Porque Pues jugaba Con mis cuates Pero ya conocen La historia De mis cuates La triste historia De mis cuates Entonces A ver Quitamos el 4x4 Dios Y ponemos Segunda Y ponemos Vámonos No sé No sé Qué tantas Hablando de otra vez Del SnowRun No sé Qué tantas Otras funciones Le hayan puesto Nuevas Que lo distingan Más Del Modrunner Bien Llegamos Aquí sí Lo pongo Por afuera Para ver Más o menos Dónde Ponerlo Yo creo Que le daría La vuelta De una vez Ándale Hombre Ándale Igual Te vamos A tener Que cargar De combustible Cuando lleguemos Allá Mira aquí Hay un tronco De los que Nos han quedado Por ahí A ver Acomodamos Este Y planeamos Lo que sigue Y recuerden Estado Si he estado Tratando De ahorrar En En ¿Cómo se llama? En En Consumo De gigas Para mi internet Para poder hacer El especial No Ese no Así De terror No sé No sé Si hacerlo Esta semana O la semana Que viene Lo que sigue Internet Ha estado Medio Medio Raro Lo voy a Lo voy a poner Hasta acá Llevarnos Llevarnos Este Sin el carro De troncos Hasta acá Para remolcar Este No sé si este Pueda remolcarlo La verdad No sé O llevarle Algo De combustible Pero Quien le llevaría El combustible Sería una vuelta De De oquis Este Cargarse Tendríamos que regresarlo Cargarlo Y luego Volverlo a traer Cargarlo Y luego Traerlos Para acá Es una Es una lata Para una sola persona Está bastante Bastante complicado Voy a intentar De algo que ya sé Que es aquí En estas casas Voy a intentar Con este Igual ya sé Que es por aquí Nomás hay que Llegar aquí A ver si Lo puedo Remolcar Y ya Así lo llevaríamos Hasta allá Que se cargue Y Y lo utilizamos Aquí hay un puente Aquí hay un puente Es para los otros Lo utilizamos Para Para rescatar La carga del río Así ya nomás Tendríamos que cargarlo Una vez Ahora déjenle Déjenlo pongo Por aquí Así Y nos cambiamos Al otro Que todavía trae Un poquitito De combustible Trae 47 litros Creo que lo voy a tener Que ir prendiendo Así más o menos Para Para que también Me ayude Dependiendo Si el terreno Está Difícil A un lado Arbolito Ahí mero Entonces Detener el motor Ajá Cambiamos De camión Y Lo remolcamos Este A este Ahí está Y Le ponemos En tirar Hasta ahorita Nos vamos a Nos lo vamos a llevar En tirar A ver Si lo puede Entonces Creo que era Por aquí Bueno Voy a poner Que sea Si Es por aquí Así Y luego Así Y luego Así 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 Esa es Toda la ruta Toda la ruta Grande Igual E igual Nos lo llevamos Hasta acá A ver si llega A ver si A ver si Lo alcanza A mover Hay una Tomita Por aquí En reagrupación Te voy a poner Te voy a poner En reagrupación Vámonos Pues Me parece Que en tirar Si lo Si lo estira Bastante bien No viene Ándale Ándale Voy a batallar En esas En esas secciones De piedras Dios mío Si lo ponemos En cambio De aceleración Entonces A ver Ándale No sé cuánto No sé cuánto Combustible Vaya A A A gastar Y si Ya se Se me Ponga Más Difícil Pues ahí va Ahí va Si 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 la Hace Si la Hace Si Si la Hacemos Si la Hacemos Creo que Así Hacemos Y ya no Tenemos que Traer Nada De 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 Cisternas Y vehículos Para 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 cargarlo De 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 Combustible Ándale 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 Pues si Yo creo que Así lo Hacemos Así Lo Regresamos Y Lo Cargamos Ya Pero que Ya se Quede Allá Rescatamos Esa Carga Y ya Nada Más Tenemos que Cargar El Otro Camión Y Tenemos Que Pasar Nada Más Un Un Solo Camión Con Troncos Y Eso Nos Ahorraría Muchísimo Tiempo Porque No Tenemos Que Regresar El Otro Y Cargar El Otro También Si Me No O sea Cruzar El Río Nuestro Nuestro Objetivo Principal Es El Río El Río Andale Muchacho Andale Dios Bien Bien Vamos Bien Y Aquí Ya Pudiera Pudiera Por Ejemplo Vamos A Cambiar De Camión 21 Litros Nos Gastamos La Mitad Entonces Cambiar De Camión Vamos A A Engancharlo Ahí Está Pero Le Vamos A poner En Tirar Y Con El Motor Prendido A Ver Que A Ver Que Sale Ay Dios Ay Dios Y Es Más Lento Es El Trabajo Más Lento Si Lo Llevamos Totalmente Tirado Por 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 La Camioneta Por La Chevrolet Pero Bueno Vamos a Intentar A ver Si A ver Si pasa Por Aquí Bien Si Si Sube Si Lo Sube Bueno Después De La Catástrofe Que Hicimos De Que Se Nos Cayera El Carro De De Troncos Bajamos Las Revoluciones Bajamos Bajas Hijo De Sur Es Que Si Está Pesadito Ándale Calcúlale 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 Agarra 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 Ándale Listo 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 Vamos Vamos Sube 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 Calcúlale El Consejo Recún Calcúlale Las Revoluciones Para Tener Más Agarre Y Pues Bueno Creo Que Ya Está Ahí Hasta Ahí Hasta Ahí Le Llega Llevarlo Hasta Acá Cargarlo De Combustible Y Rescatar Los Troncos Y Listo Tendríamos Nuestra Carga Preparada Del Otro Lado Del Río Si Todo Bien Va Y Bueno Yo Creo Que Ya Le Dejo Por Ahí Espero Que Se Gusta El Video Y Compártan Lo Comenten Los Suscriban Si Les Gusta Si No Son Por De Y Bueno Muchas Gracias Chico De Ganas Y Pues Bueno Yo También Ahí En La Escuela Aunque No Me Quieran Pero Bueno Sin más Por Un momento Me queda Más Que De Alguien De Que Estén Bien Y Hasta La Próxima Bye Bye Chico